Se confirman los primeros dos casos de coronavirus en nuestro país. Un segundo caso que está en Sinaloa es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel y está también en aislamiento en este sitio. La recomendación del gobierno es no entrar en pánico y el autocuidado con acciones simples para la vida cotidiana, como lavarse continuamente las manos con agua y jabón, de ser posible llevar alcohol en gel, estornudar en el interior del codo, no saludar de mano, no dar besos ni abrazos y recordar que este virus se propaga principalmente a través de la saliva. El tratamiento que recibirán los pacientes que dieron positivo será el siguiente. El tratamiento es de carácter general. Hay que quitar la fiebre porque es una fiebre que puede ser desgastante y desde luego molesta. Hay que mantener a las personas hidratadas, es decir, beber agua simple, agua simple de manera profusa. Hay que estar bebiendo agua y mantenerse hidratados. La alimentación puede ser normal, cualquiera que ésta sea, y desde luego descansar apropiadamente. Los síntomas son fiebre, tos, estornudos, malestar en general, dolor de cabeza y dificultades para respirar. El subsecretario López-Gatell aseguró que el 95% de los casos son considerados leves por ser simples catarros. El 5% restante son casos graves y esto se debe a la condición de las personas, ya sea por tratarse de adultos mayores, infantes, personas con enfermedades autoinmunes, problemas cardíacos o diabetes. Aunque científicamente no está comprobado, se sugiere que las mujeres embarazadas también tomen precaución por su estado. La Organización Mundial de la Salud calificó la amenaza internacional por coronavirus como muy elevada, ya que hasta el momento se cuentan alrededor de 79 mil personas infectadas en China y más de 4 mil 350 en el resto del mundo. Sugiere la OMS mitigar en la medida de lo posible la enfermedad. Reducir el daño, reducir la transmisión, hacerla más lenta. ¿En qué consiste esto? En que donde se detecten casos, como es la situación ahora, se hacen estudios de contactos con la mayor rapidez posible. Contactos son personas que han estado en cercanía con los casos durante el periodo infectante y se les atiende para que se mantengan en aislamiento preventivo. Una vez que han pasado dos periodos de incubación, que para esta enfermedad son 28 días, uno puede estar tranquilo de que se ha agotado la posibilidad de transmisión. Se puso a disposición la página que aparece en pantalla para tener información más detallada sobre el COVID-19. Respecto al crucero en Cozumel, se descartó por completo casos de coronavirus, pero sí se confirmó influenza, además de que se ha dado la autorización de desembarque. Sharon Smog, Canal 14